Hola Los saluda Gaming ASMR Estamos Una vez mas Aquí en Dark Souls 1 Vamos a explorar esta siguiente zona Pero primero A abrir este atajo Por aquello Nunca sabe uno Es mejor prevenir que lamentar Así que vamos Hacer esto primero Para evitarte gracias Ok Podemos subir de nivel No, no podemos aún Bueno, no importa Vamos Creo que estamos a buen nivel Para el área que viene No hay problema Vamos Vamos Rápidamente Alguien nos sigue Ok Wow, cuantos eran Ok, ya están todos Perfecto Muchas gracias Muchas gracias a todos por sus comentarios Por sus likes De verdad se les agradece Hay personas Hay personas A las que por algún motivo No puedo responder los mensajes La verdad no se porque es Pero me sale Simplemente el mensaje Y no me da la opción De responder Así que Si ustedes han dejado mensajes Yo he Hasta el momento tratado De responderle a todos Así que si usted ha sido alguien Que me ha dejado un mensaje Y no le he puesto nada Por favor Mis disculpas Simplemente No he podido No es que los estoy ignorando O Simplemente no No quiera contestarles No es eso Lo que pasa es que Como les digo No me da la opción Para darles reply Al comentario que dejan Y no se porque sea la verdad Así que Mis disculpas Si ustedes son Uno de ellos A los que no les puedo Responder Pero bueno Continuemos Esta zona no es muy larga Es pequeña Ok Vamos a continuar No se porque tengo 5 frascos Pensé que debía tener 10 No se porque tengo 5 frascos Oh Me hizo el burial a mi Oh Me hizo el burial a mi tenemos que ser muy inteligentes utilizándolos porque como pueden ver ahí está el jefe de esta área les dije que no era muy larga pongámonos esto para no estar tan descubiertos creo que aquí había algo si no me equivoco tengo buena memoria este juego lo jugué hace bastantes años vamos a quitarnos esto de aquí ahora tenemos algo que nos puede ayudar un poco bombas bombas son buenas y creo que es todo bueno vamos por él wow ese es uno de los jefes que más me gustó vamos vamos perro ok como me golpeó nuestro último frasco todo ya sé por qué es no tenía mi escudo puesto vaya error ok estamos en peligro estamos en peligro pero las bombas son nuestras mejores amigas listo perfecto vaya pelea vaya pelea estuvo más difícil de lo que esperaba ok tenemos ya bastante nivel como para subir un poco bastante almas bastante almas perdón quise decir así que es lo que haremos vamos a subir un poco el nivel y proseguiremos a la siguiente zona vamos a ver si han estado viendo mis videos de Dark Souls a ver si recuerdan esta zona caminó bastante largo pero no quiero perder esas casi 12 mil almas que hemos recolectado durante todo este tiempo sería bastante torpe perderlas todas así que así que mejor aseguremos ok perfecto perfecto bueno vamos a subir el nivel yo lo dejo y nos vemos en el próximo video saludes a todos y espero les haya gustado que descansen que descansen